Música Bueno y a nuestras espaldas está la que fue calabozo, que fue cárcel del famoso indio Perónimo Así es, es conocida aquí en realidad la cueva del indio Jerónimo y es el distintivo de lo que es frontera En realidad frontera sobresale por un sitio histórico que es el más atractivo, turístico también, que es la cueva del indio Jerónimo Es algo palpable, real de lo que es la pachería o de lo que es el nativo, no, de la región Y aquí tenemos la representación de un calabozo para castigar al apache, por ejemplo alpima o alopata Y esto fue cavado en 1800 como un calabozo provisional por así decirlo Y aquí lo tenían Exactamente Y sale, él se libera o él se escapa o lo dejan ir o cómo está el rollo Los indios, los apaches por lo que la tenían la costumbre de que cuando caía alguien preso Los mismos compañeros o subalternos tenían la capacidad de agarrar presos ellos mismos también Y intercambiaban y esa fue la situación de, no, de que fue un intercambio, de esa manera se liberaban Para las personas que no conozcan quién es el indio Jerónimo, por ejemplo la mayoría de los soldados, los marines Al momento de brincar de un helicóptero a tierra gritan Jerónimo, que Jerónimo representaba esa valentía dentro de la guerra, dentro de un enfrentamiento Igual también hay una película que está en Youtube, que la pueden ver, aquí vamos a poner un pedazo de esta película Y en esta película narra cómo el espíritu de este Jerónimo comienza a desarrollarse Hasta llevarlo a ser diplomático Porque creo que, no sé si fue como diputado en Estados Unidos, pero sí era una persona con diplomacia Lo que pasa es que permaneció casi 25 años dentro de las reservas en calidad de prisioneros de guerra En diferentes estados, ¿no? Y lo ponían a Jerónimo como un delegado o el encargado de lo que es, o el máximo representante de lo que es los nativos norteamericanos Estuvo como inmiscuido en política, si se puede decir No necesariamente, así, política, no, pero sí era muy influyente dentro del gobierno El mismo presidente lo tomaba siempre como un punto, ¿no? Muy interesante Pues bien, la película, mi gente, aquí le vamos a dejar un pedazo para que se jale Está totalmente ahí, gratuita, en Youtube Estimado Sergio, ¿de qué está construida esta cueva? Bueno, en realidad se llama que se construyó en material pétreo O sea, en sí la tierra es muy dura Sí, no hubo necesidad, por ejemplo, de hacer una construcción de adobe Porque ya en sí se prestó mucho el material Y la profundidad, ¿no? Pues son más o menos aproximadamente unos ocho metros de profundo, ¿no? Que tiene una variación hacia este lado de un metro, un metro y medio Es todo Anteriormente, Toria, Solomito, decían que esta cueva conectaba hasta el otro lado, allá, ¿no? De lo que es el cerro Pero no, este es todo lo que se construyó, ¿no? Se construyó como tipo de material pétreo O sea, es muy difícil cavar porque es muy duro el lodo, aquí no hubo la tierra, ¿no? Si te fijas, este es todavía el diseño original clásico, ¿no? Desde 1800 que está cavada aquí, ¿no? Nosotros en el museo tenemos la puerta original Labrada en mezquita y después reforzada en herrería, ¿no? Que sea en jate mía Frontera sonora se distingue por esta cueva Que le llaman el calabozo del indio Jerónimo Y aquí adentro se siente una frescura de unos 25 grados, 26 grados ¿Siempre está así? Así, sí, normalmente aunque sea en tiempo de frío o en tiempo de calor Permanece la temperatura Precisamente por los materiales, ¿no? Lógicamente, anteriormente había construcciones aquí Como los honos coman Unos nativos clásicos que hacían las viviendas abajo, ¿no? Precisamente por eso, por lo contrastante del clima que es aquí, ¿no? Que es mucho calor y mucho frío ¿Por eso se decidía vivir en cuevas antes? En este caso se hizo como provisional Algo como para retener o contener a algún nativo rebelde Cuando se hizo la paz con ellos, ¿no? Porque había un presidio destinado precisamente para ellos, ¿no? Para castigarse o hacer los prisioneros Cuando llegó una paz con ellos, con los nativos, ya sean opatos, primas o apaches Se diseñó esto por encargo del Real Presidio Que ya dejó de funcionar como tal Y de alguna manera había que castigar a algún nativo que eran muy ácidos al no La mayoría de los nativos probablemente su desaparición haya sido por la afición que tenían al alcohol, ¿no? Y era costumbre hasta la fecha del nativo clásico, ¿no? Que existe todavía, que es el Yaqui, el Mayo, todo eso, ¿no? Pero aquí era tierra de ópatas, de pimas y de apaches Convivían, eran contemporáneos, ¿no? Y la lengua de ellos, por ejemplo, se llegó a un grado de a mezclarse A tal grado de que el apache entendía al pima y al ópata y el ópata entendía al pima Digo, si versano, a ese grado se llegó, ¿no? Entonces por eso hay una mezcolanza aquí clásico-sonorense De hablar así, ¿no? Nosotros hablamos así golpeados Porque lo traemos de herencia del ópata Ya no hablamos porque nosotros queremos así Porque somos de sonora Nos identifica el ópata Y es por eso que somos muy broncos al hablar O sea, nosotros mismos no nos damos cuenta Pero si vamos al sur Piensan que nosotros nos estamos ofendiendo Que estamos enojados Pero en realidad es nuestro estilo de hablar Sonora no lo distingue el Yaqui, ni el Seri, ni el Mayo Sí, a Sonora lo distingue el ópata Es el nativo más distintivo Que tiene más presencia en Sonora, por así decirlo Por los pueblos, por la misma historia Y dentro del mapa anológico de Sonora El ópata y el apache Que son los que dan más identidad a Sonora No son reconocidos como nativos de Sonora El ópata que tiene todo lo que es la Sierra Alta Y la Sierra Baja de Sonora Y el centro Los nombres son de fracción ópata Y el ópata no existe en Sonora ¿Por qué? Porque no existe la lengua Y es lo mismo que le pasó a la apache En 1930 se dieron por lenguas muertas Y se dieron por también exterminado Lo que son los ópatas aquí en Sonora Ellos tuvieron que renunciar a su lengua Renunciar a ser ópatas Para sobrevivir En Sonora está invadido De ópatas, de apaches y de pimas Pero ellos en calidad todavía Hasta la fecha De incógnitos Porque muchos desconocen Que son descendientes directos De ópatas, de pimas o de apaches Porque llegó un momento Que para sobrevivir Habría que renunciar a la lengua Y a ser el nativo clásico Y sobrevivieron así El clásico típico no tenía mucha protección Por así decirlo Como te digo Porque la mayoría de los nativos Eran de esta región Nómadas No se establecían O sea, no hacían casas Digamos De protección Aunque teníamos nativos Muy distintivos De aquí Que es la opatería Que tenía un estilo clásico De hacer lo que es La habitación muy confortable De adobe y todo El ópata Es el heredero De las casas grandes Paquimé Paquimé Y aquí lo que es la región De esta región de Sonora Es lo mismo El español llegó a Paquimé Estaba abandonado ¿A dónde se fueron los cientos? Son los ópatas de Sonora En realidad Toda esta región Está inundada De sitios arqueológicos Y tenemos los pueblos Si te fijas La mayoría Con el nombre de Extracción ópata Aquí mismo se llama Corodebo Que significa El camino de las brullas Este lugar se llama Originalmente Corodebo Tiene una antigüedad De 900 años Como el pueblo nativo Pero fundación española 300 Se fundó en 1645 Pero se fundó Sobre un pueblo Que ya estaba establecido Que era Corodebo Aquí O este lugar Oye Sergio Por ejemplo aquí Esta representación Que ustedes hacen En los tiempos de ahora Cuando llueve aquí En fronteras Este cuero sigue Sí Bueno El cuero es permanente O sea Tiene una duración Bárbara De tiempo Le puede llover Le puede dar el sol Y sigue igual Sí Sigue igual Porque como sigo Al contrario Se cura más Con lo que es La humedad Y todo eso Por lo regular Aquí le falta mucho Lo que es esta Pero es una representación Como es un atractivo Turístico En realidad Pero sí Esta era la manera De que se va a hacer 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 Muy bien De que se va a hacer De que se va a hacer De que se va a hacer Botánico Estas nos las donó Grupo México El vivero de Grupo México Ahí se Las producen Pero pues estas no son endémicas Pero todas las que tú ves Sembradas en macetas Y en la tierra Son plantas endémicas Yerbabuena Yerbabuena Sábila Obviamente Hoy hace El radio Pues no es una planta Mi gente Por lo que se estén preguntando Lo que pasa es que también Les ponemos música A las plantas Para que se pongan contentos ¿A poco? ¿Qué tipo de música Escuchan las plantas? Pues principalmente Música clásica Pero también Les ponemos a veces Hasta ese pin Para que estén contentos ¿Ah sí? De un compa Que se llama Peso Pluma El de los corridos tumbados Todavía no tenemos Esa música aquí Pero Si se ponen contentas Las plantas con esa Pues a lo mejor sí Saludos raza ¡Vos se me agüite pues! Música Aquí me encuentro Con mi amigo Alejandro Ortiz Alejandro Ortiz Tocayo Y pues nos vas a platicar Un poco De qué hay aquí En Cuquearachi Compadre No pues bienvenido Primeramente aquí A Cuquearachi Pues aquí en Cuquearachi Lo fuerte Lo fuerte Es la ganadería La verdad Todo se dedica A la ganadería De hecho Pues tenemos acá Una presa La presa esa Se realiza Para los regados Del cultivo Que es lo mismo Que se le da Al ganado ¿No? Y todo Y pues no puede faltar Que sus tortillitas Sus coricos La machaquita con huevo Y pues el cafecito colado ¿No? Que ya viene Pero pues échele más azúcar Para que chille Como dice el nuevo ¿No? Y aquí podemos ver Pues o sea Turístico Porque pues tenemos Todo lo que son Las milpas La presa O sea es una área De tranquilidad Más que nada Que puedes disfrutar Aquí en Cuquearachi Cuquearachi Sonora Un pueblo auténtico Sonorense Prevalece a través De la ganadería Y a través de Hacer Sus parcelas Y muy antiguo Y con mucha historia Historia Pues porque Pues fue fundado En 1853 Aquí de hecho ¿No? Y pues aparte De eso Había mucho Ya lo que son Los opatas Apaches Que vivían en los cerros De hecho hay muchas leyendas Pero pues ya ahí Ya se tiene que adentrar mucho Como la de la llorona Ándale De hecho ahorita ahí En la iglesia Mi raza Pues miren Algo que se estarán preguntando Aquí el emblema De la montura Representando al vaquero La herradura Representando Con lo que nos permiten Hacer ganadería Los potros Y esta paloma Que aquí Cuquearachi Sonora Significa Lugar Donde se posó La paloma Y aquí esta paloma Le llamamos Coloquialmente Pitallera Porque le gusta mucho La pitalla Mira Chabalada Esto tradicionalmente Se hace Aquí las vacas Ya están Con la memoria muscular Compa Que pueden pasar Por aquí Sobre el agua Sin ningún problema Así es Pues ya se cambia De potrero Ahorita que son Las apariciones Pues ya se echa Para el pastoreo Y todo Y aprovechar Ahorita que es la temporada Pues ahí no más Chabalada Aquí lo que es La ganadería Mi estimado Funciona Con un reparto De hectareaje Sobre el ejido De potriarachi Así es Ustedes tienen aquí Sus corrales Sus parcelas Por ejemplo ¿Cuál es la rotación O alimentación Que tú haces Bueno Ahorita Pues es la temporada Del rey gras Ya ahorita Para mayo Junio Ya empieza a estigar Y se acaba Y luego ya viene La temporada Que es lo de sol Por eso Están los costreros Ahí Allá está la riada Es tu hermano El que va a haber ganado Y él La va a meter Y la va a soltar A elegir Sí Y estos son como Claros emergentes Que ustedes tienen Sí Nada más Cuando están las apariciones O que hay sequía Y que todavía hay agua En la presa Que no ha bajado Tanto sus niveles Para arreglar Y poder Estar Aquí Hay nada más De raza Un poco De Yarashi Sonora Este es el famoso Rey gras Este lo siembras Todos los años Sí Normalmente En septiembre Para que ya Empiece a estar bueno Pues desde Marzo en adelante Ya le diste una pasadita Aquí no Ya metiste No, sí Ya lleva unos Cuatro pastoreos Cuatro pastoreos Ajá La alfalfa todavía no No, todavía Esa es bendita Y sagrada Sí, ya Esa es en junio Va a echar Es en junio Y cortas O metes Sobre potrero Normalmente se corta Para ir teniendo Las pacas De resguardo Pero si se puede Se mete en un pastoreo Pero ya ves que Tiene que tener Más cuidado uno Porque se incha El ganado Se revienta Y pues para ¿Qué quieres? ¿Ya te han reventado Una? Sí Ya ha pasado ¿Ya has rescatado Otra? Sí, sí Ya se han rescatado Pero pues Es como todo Perder y ganar Así nomás Saludos Raza Ánimo Puro Cuchara Y sonora Como Pues miren mi gente Esto que están Ustedes viendo por acá Es algo que se da En la rancherada Traemos un becerro Y tocayo Dando la vuelta Aquí en Cuchara Y es por la razón De que Pues su mamá Se fue al cielo En la aparición Y La meta del ranchero En este caso El dueño es Alejandro Es llevarlo A los dos Hasta los cuatro O cinco meses De dándole Pues leche ¿No? Que es de polvo Que tienes que ver Para el que sea Que tenga patestete Y todo Para que pueda crecer bien Y pues no parezca Lo que es lepe Que se les hace una panza Colgada abajo Así muy fea Pues Durmió contigo Quince días Ándele Y ahora pues Aquí anda Y es como el niño Pues se pone Reflega nomás Por acá Sí, por acá Se pone hiperactivo Porque ya conoció el terreno No, es que ya va a llegar a casa Es la hora también Que ya le va a tocar ¿La leche? Sí Saludazos mi gente Que viva la rancherada Pues qué tal mis amigos Aquí estamos Con el ilustre coronista Del municipio de Frontera Sonora Que nos va a platicar un poco Sergio De lo que estamos observando aquí Yo creo que puede ser Apasionantemente El corazón De este municipio Y viene por nacimientos de agua Nacimientos de agua En una O sea Por lo regular Es permanente En el nacimiento No es el que da El nivel del agua El que le da el nivel del agua Son las aguas broncas En la lluvia Exactamente Pero si es por nacimiento Entonces Entonces El aprovechamiento Es para regar Las temporales Y que haya ganadería Exactamente También se aprovecha turísticamente Esa es la intención Que se le ha dado También Aprovechar Que se está Usando para el riego Pero también Tenerla disponible Como un acto turístico Que se presta mucho Porque pues aquí La gente puede Traerse ya sea Paseando lancha O pescando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!